Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos, les presento a John y a Marta. A ellos los conocí en Riffa Palooza, ¿cierto? Correcto. Ustedes trabajan ahí como voluntarios. Sí. ¿En qué? Precisamente en qué. En todo. En todo. ¿Le hacen de todo? Ponca. Pero donde yo los conocí fue en el Riffle o la Riffa, ¿no? Gritando ahí como locos todo el día, Riffle Tickets, Riffle Tickets. Y ahí tuvimos el placer de conocernos y creo que los dos compartimos eso de que hemos conocido a mucha gente increíble, ¿no? Gracias a este maravilloso hobby. Y ahorita ustedes amablemente me han aceptado aquí en su casa estos dos días que vamos a estar aquí. Vamos a grabar un montón de cosas para el público, sorpresas. Y estamos en Nueva York, por si alguien no sabe dónde estamos. Estamos exactamente en Nueva York. En el corazón de Nueva York. Un poquitito. 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 Están cañones. Uno más. Tienen siete acuarios aquí en su departamento. Sí. Ahí en la parte de atrás es un proyecto que apenas está creciendo. Sí. ¿Ok? No lo vamos a mostrar a fondo porque ese va a ser una sorpresa para más adelante. Tapelo, tapelo. ¿Ok? Está ese de ahí, que desde aquí, bueno, se ve hermoso el proyecto, cómo pinta. Pero de ahí nos pasamos acá. Vamos explicándoles para que este video no vaya a durar una hora y nos vamos precisos. ¿Qué estamos viendo aquí, John? Pues aquí comenzamos un tanque para el axolotl. Ajolote. Ajolote. No, está bien, se le perdona, se le perdona. Sí, sí, sí. El Spanglish. Él nació aquí en Nueva York. Sí, sí. Ok. Es un ajolote. Un ajolote. Este tanque es más de Marta, que eso ella quería ese pez. Todos son míos, pero sí. Todos, imagínese, ¿ya? Todos los taques son míos, pero... ¿Y este en qué se inspiraron? Porque está súper bonito, a mí me encanta. Mira, a mí me encanta, mi ajolote lo quiero muchísimo, me encantan los gopis y las plantas. Entonces, creamos esto para unir todo, todo lo que... Hicieron una combinación ahí. Sí. Y en un futuro piensan meter un ajolote hembra, porque quieren reproducirlos. Sí, estaría genial. Están muy de moda aquí. Sí, sí. Sé que hay en muchos acuarios y venden ajolotes. Sí. Si gustas, carga a tu cría. Si gustas, cárgala y preséntala, porque si no... ¡A la bendición! ¡A la bendición! Miren, a Lushe. Le puse a Lushe, pero su nombre es Tuntun. ¡Tuntun! Es Tuntun. Por él estamos acá. Por él. Estamos a Ripapelousa. ¡Ajá! Este es el responsable de que conociéramos a Víctor, a Lu, y empezara todo lo de Ripapelousa. Fíjate, bonita historia. Pues ahí está Tuntun, que es cosa seria, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Entonces aquí tienen guppies con el ajolote, algunas plantas flotantes, esa neblina que a mí me encanta, le da un toque súper especial, el viejito ahí pescando, de esos detalles son tuyos, ¿verdad, Jun? Seguramente. Sí. Sí. Él es el que crea todo, 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 todo. Le digo, hazlo que se vea bonito y tenga esto, ya está listo más, y él es el que crea todo. Amigos, ¿qué detonó este hobby? ¿Qué fue el primer pez que tuvieron? ¡Beta! ¡Ah, sí! Un beta. Empezaron con un pez beta y ahorita van a ver la locura, porque tienen siete acuarios de todos tamaños, colores y sabores. Empezaron con agua dulce como todo mundo y después visitando de acuario en acuario les fue entrando la curiosidad de, este es de agua salada, este es un coralito, ¿cuánto cuesta? Ah, no, preguntaste porque creo precio de un coral. Vimos el coral Daisy, una florecita chiquitita y le digo, ¡ay, están bien bonitas las florecitas! Y le digo, ¡quiero esa! Y me dicen, no, es que esa es agua salada. Pues dame agua salada. No, pues hazlo, haz lo que se necesite porque quiero ese. Ahora ya tenemos siete tanques. Y entonces este es el acuario que nos recibe de entrada, aquí en su precioso departamento. Y de ahí seguimos para acá y tenemos de a mano, a tu mano derecha, mi querido John y Marta. Otro tanquecito acá. Este tanque de aquí. Este fue un proyecto al principio donde tuvieron anguilas jardineras. Sí. Y caballitos de mar también. Correcto. Pero desafortunadamente con la pandemia y como se complicó la cosa, ya no están con nosotros. Ya no están. Pero próximamente. Ajá. Para el próximo bañito que se ve este es. Ahorita lo que guardan son sarcofitones y un blackstone que dicen que es cosa seria. Él es un bully con B mayúscula. Pero lo queremos mucho. Entonces pues tiene su propio tanque. Entonces aquí, ¿cuántos galones es aquí? Este es de 40 galones. 40, 45 galones. Tiene su skimmer de mochila atrás con la Alexa para que lo controle. Sí, sí, sí. Es normal con Alexa. Esa tecnología aquí no va. Sí, esa no la va a encontrar en ningún lado. Ajá, esa tecnología. ¿Y el plan para este en un futuro? ¿De nuevo piensan adquirir las anguilas jardineras o caballitos? Sí, los dos. Los dos. Los dos. Por completo, pero me gustan mucho los leathers, leather corals. Ajá. Y quisiera yo tenerlos así gigantescos, entonces. Y cuando recién conocí este acuario, vi la cama ancha de arena y dije, ¿por qué tanta arena? Y ya que me dijeron lo de las anguilas, dije, ok, ya entiendo. ¿Con qué las alimentaban? ¿Por qué? Con maices. Con lo, ¿cómo es ese? ¿Cómo es ese maices? Sí, maices, maices. Con alimento congelado. Y con eso no las alimento. Las tuviste más de dos años, dices. Sí, más de dos años. Y mira, estos leathers que están acá, cuando nos los regalaron, fueron regalitos, y eran así chiquititos. Entonces, verlos ya. Este estaba medio. Han crecido un montón todos. Sí, sí. Es más que ese mañana. Mañana le pregunto a Kotec y ya él nos queda. Sí, sí, sí. Si me dice que sí, nos quedamos. Sí, alasto de una. Perfecto. Pues ahí está el segundo tanque, tercer tanque, si contamos el proyecto del principio de allá. Que miren, desde aquí se ve precioso. Y si nos vamos aquí, a mano izquierda, es que todos los detalles, ustedes muchachos, se pasan. Ven las bases de las lámparas. Son corales. Es increíble. Aquí tienen otra lámpara más y un mini acuario, John. Mira, pásate para allá, para que se den una idea del tamaño de ese acuario. Yo tengo el mío y no lo he instalado todavía por falta de tiempo. Y es una verdadera miniatura. Para que se den una idea, como referencia, amigo, ve el refresco de lata y vean, por favor, el acuario. ¿Qué tienes adentro del acuario? Este solamente es anemonas carpetas. Ajá. Tenemos unos sexy shrimps. ¿Cuánto tiempo llevan esos de ahí? Ah, uno lleva seis, siete meses y el otro que vamos a mostrar más ahorita que vayamos para allá, tiene dos desde Rift. ¿Qué tal la funcionalidad? Porque muchos dudan de ella por lo pequeño que es. Pero es increíble, tiene su sump, tiene su bombita de retorno. O sea, pensaron en todo cuando hicieron este, no hay problema en el mantenimiento, es súper fácil. Ajá. Son increíbles. Me encanta, yo me muero por montar el mío, pero a ver qué le pongo, todavía tengo duda de qué corales le voy a meter. Y del lado izquierdo, un acuario que literalmente es de algas. Ese cómo se inspiraron, qué onda, cuéntame. Y dos mandarines preciosos que están ahí. Es el pez que nos encanta a nosotros y que siempre queríamos tenerlos. A veces en el tanque grande no encuentran los pots, la comida de ellos. Y entonces aquí es un poquito más controlado, cada rato se le puede echar más. Y ellos son los únicos ahí, entonces son reyes. Son los únicos y por la cantidad de algas que hay, se pueden reproducir muy rápido los copépodos. Correcto. Entonces siempre hay ahí alimento disponible para ellos, que es el principal. Eso es un buffet para ellos aquí en ese tanque. Ajá. Y pusieron ahí un sarcofitón o leather, como le dicen aquí, que también se ha dado. Leather, los mushrooms. Los honguitos peludos que están ahí abajo. Un arbolito de Mr. Palus. Ajá. Aquí hay unos rastros a la parte de atrás, unos dos. Este me encanta porque el mantenimiento es nulo. Sí. Correcto. ¿O sí le hacen cambio de agua? Sí, también le hacen, pero así muy escaso. Como una vez al mes. ¿Qué es una vez al mes y queda un 10, 15 por ciento? No, solamente como el 5 por ciento nomás. Poquitito. Sí. Es que sí, este está, me gusta muchísimo. Aquí también podrían vivir caballitos de mar. También, sí. Entonces, también las plantitas esas, las hongas todas ahí crecieron. Estaban chiquititas, chiquititas cuando empezamos el... Cuando empezamos con... Y ahorita está de moda aquí de este lado. En México yo no la he visto hasta ahora. No sé. Tal vez sí haya, pero yo esté mal. El dragon's bread que le llaman o aliento de dragón. Es el color que tiene esa alga. Es impresionante. Aquí ya hay mucho, ¿no? Hay dos tipos. Uno que se llama dragon's bread y hay otro. Bueno, dragon's algo también. Sí, aquí tengo los dos. Este, el dragon's bread es este de acá. Ajá. Y el otro no me recuerdo, pero es el que tiene como un colorito más azulito a la parte de arriba. Exacto. Cuando lo ven de otro punto de vista del tanque. Ajá. Y ya los están usando mucho para hacer displays como este. Sí. O sea que no dudo que dentro de poco se empiece, se dé el boom de poner acuerdos marinos solo con diferentes algas. Ajá. Porque las coloraciones son muy bonitas. Y la combinación que ustedes lograron aquí con el mandarín se ve espectacular. Gracias. Mira, ahí está poniendo atención. Sí, sí, sí. No, se pone. Está modelando. Ahí se ve precioso el mandarín. Son los consentidos. Y luego, pues ya llevamos el proyecto de la entrada. El del ajolote son dos, el de la derecha tres, cuatro, cinco, pero son siete. Vamos por el más pequeño también y cerramos con broche de oro con la joyita de la casa. Y tienen este otro acuario miniatura porque tienen dos, mi querido John. ¿Qué hay dentro de este acuario? Aquí está bien con la oficina de Martica y aquí le hice un tanque, pero este es Mixed Reef. Este tiene acá unos Hammers, tiene Dragon's Breath, tiene los Clothes, tiene también unos Mushrooms. Ese camarón que está ahí, ¿ese cuál es? Sexy. También es un sexy. Ese también es sexy, sí. Porque no veo que mene, no veo que mene. Y mira, veanlo ahí. Ah, ya empezó. Cántale, cántale. Sí, sí, sí. Entonces, y este también ha funcionado perfecto. Super. Es que los diseñaron súper bien, como dices, Marta. Sí, la verdad que sí. Entonces el agua baja, llega aquí, aquí hay un, como un pad. Filter pad. Un filter pad. Sí, es la filtración mecánica, es como fibra. Fibra, entonces aquí ya tiene el bloque de... Un bloquecito, un bloquecito miniatura. Ajá. Para la filtración biológica. Correcto. ¿Es Kemi Pure? Kemi Pure. Ok. Un bloquecito Kemi Pure. Y eso es todo lo que necesita. Y con eso, cambios de agua, era de ser un desastre hacer cambios de agua aquí. Uy, es un trabajo. Uy. Medio día. Ajá. Es un shot. Sí. Y ya me imagino preparar la sal, mezclarla. Mira, ahí está. Un shot, un shot es el cambio de agua. Nomás, una vez a la semana. Uno para él y uno para mí. Ajá. Y a ti se te suben luego, luego los nitratos con el shot. Ajá. Y este sería el sexto acuario. De hecho son ocho, porque acá tienen uno que apenas lo vamos a mostrar. Donde tienen un ajolotito bebé que apenas si lo alcanza a enfocar la cámara. Pero es un ajolotito súper, súper pequeño. De este tamaño comenzaron con el otro, ¿cierto? Sí. El que tienen en el tanque grande. ¿Qué les dan de comer? Bloodworms y también unas blood pellets. Ajá. Ellos, pero por lo general pues así entre, intercalado. Bloodworms y los pellets. Ok. Y ahora sí, vámonos con la joya. Esta es la joya de la corona, amigos. Hola. Platíquenme de este tanque, por favor. ¿Cuántos galones? ¿Qué marca es? ¿Qué tipo de corales tienen? ¿Cuánto tiempo lo han tenido? La iluminación. Ok, Red Sea 170. ¿Qué es 40? 46 galones y ya llevamos con él casi dos años. Este fue de la pandemia. Sí. Este fue el que pensamos en la pandemia y pues tiene un poquito de todo. Hammers, Dunkin's, Galaxia. Anemora, Stroke Flower. Me encanta. Un poquito de todo. Tiene hasta la otra de eel. ¿Una anguila? Tiene una anguila. La alcancé a ver el otro día, se asomó por allá abajo en la esquinita. Esta es la cosentía de la casa. Venga. Bien. Bien. Y los consentidos, que son esos dos. Cuenten la historia de esos dos payasitos, por favor, porque es interesante. Esos fueron los primeros que teníamos en el hobby cuando apenas comenzamos. Teníamos un tanque de 90 galones y los vendí y después volví a volver a... Le remordió la conciencia. Sí. Y quería comprar otra vez. Vendiste todo. Vendiste los peces, el tanque, todo. Pero cuando los vendiste, le dijiste al vendedor, si algún día los vas a vender o algo así, los quiero de vuelta, ¿no? Correctamente. ¿Y qué pasó? Pues nos llamó hace como un mes, ¿verdad? Sí, hace un mes. No, ya. Que vengan a recogerlos hoy. Y ahí vamos hasta Brooklyn a traerlos de regreso. Y están de vuelta. Sí, sí, sí. Y ya, ¿cuándo se van a volver a ir? No, no, ya, no. Ya de pronto es para otro tanque más grande, pero la petición está que él quiera un tanque más grande por los pobres. Esos. Lo cual va a suceder, porque los dos aman este hobby y están mutuamente de acuerdo. Y ya está, le están buscando lugar para... Ya está lugar. Ya está lugar, pero... Pero falta este... ¿Cuándo nació el amor por los acuarios? Y cuando se conocieron, ¿a los dos ya les gustaba o influyó uno en el otro? ¿Cómo estuvo? A mí siempre me ha gustado todo, pero yo no tengo la dedicación para darle mantenimiento. No me gusta meter las manos al tanque. 100%. A él siempre le ha gustado también. A mí sí, sí, me encanta. Él ha tenido peces muchísimo antes. Entonces, cuando nos juntamos, yo digo, ¡ay, quiero un Beta! Y él, rapidito, listo, 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 ¡bam! Le busqué uno y después de eso, que otro tanque. Los sign angel fish. Después, este, los clown loaches. Y de ahí, solito, solito, solito se fue dando, que queríamos el Daisy Curl. Hasta que tienen ocho acuarios nada más. No más. Y dos perritos preciosos. Los dos perros. Los dos bebesitos. Teníamos los pericos. No, la casa es locura. Y vivimos en Nueva York, ¿no? Ajá. No hay esto. El detalle de las campanas para proteger la iluminación. Me encanta también. Todo tiene un detalle marino. Sí. Todo en la casa. Son detalles muy pequeños, pero que si te pones ahí a buscar, está muy interesante. Amigos, pues muchísimas gracias. Ay, a la hora. Ustedes tienen The Beauty and the Riff. ¿Qué es? Literal, solamente compartimos nuestra pasión por nuestros tanques, fotos, TikToks, cosas de gracia. Hacen loco. Hacen muy buenos TikToks. Ya les dije. La estrella aquí de la TikTok. Se esmeran con la edición y las ideas, la verdad. Mis felicitaciones porque yo lo subo así como lo tengo. Tenemos que hacer uno antes de que te vayas, bebé. Vamos a bailar un TikTok. Hacemos un web. Sí, me parece bien. Para que la gente lo siga, entonces, ¿a qué le meten más TikTok e Instagram? Los dos. Los dos. The Beauty and the Riff. The Beauty and the Riff. Voy a dejar el link en la descripción de este video para que le den click. Vayan, síganlo, se van a divertir. Van a compartir el hobby con ustedes. Y van a conocer más del acuarismo de este lado del mundo en New York. ¡Eso! ¿Les parece bien? Bienvenidos siempre. Pues muchísimas gracias, Marta. Un placer. Muchísimas gracias, John. Gracias, Pepe. Y mañana nos espera un arduo día. ¿Qué así, no? Muchas sorpresas para mañana. Sí. Un montonal. Espérense nomás. Y amigos, muchísimas gracias a todos, como siempre, por ver mis videos. Darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Nacre. Ella es Marta. Él es John. Y nos estaremos viendo pronto, muy, muy pronto, en un próximo video. A ver, él es Tuntún también, porque si no se enoja. Tuntún, diles bye. 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 Amigos míos, bienvenidos. ¡A un nuevo video! ¡A un nuevo video! Va, de nuevo, va, de nuevo. ¡A un nuevo video! ¡A un nuevo video! ¿Va? Tres, dos. Amigos míos, bienvenidos. ¡A un nuevo video! ¡Bendito sea Dios!